Hola amigos y ya estamos otra vez aquí compartiendo estos 27 minutos con ustedes Felices de poder llegar a cualquier rinconcito de nuestro país Alegres porque sabemos que ustedes nos acompañan cada semana Muy satisfechos porque la familia de Ecos sigue multiplicándose y contentos Porque ya comienza nuestro programa Ecos El manati es un animal, es un mamífero El manati es un mamífero acuático, herbívoro y de hábitos costeros Poblaciones importantes de estos animales se encuentran en los sistemas fluviolagunares Y de costas del Golfo de México y en el Mar Caribe Donde habitan también una gran actividad humana que los pone en alto riesgo En las lagunas costeras y desembocaduras de los ríos del Golfo de México y el Mar Caribe Habita un mamífero acuático de grandes dimensiones y carácter reservado Estos mamíferos son inofensivos y su peso oscila entre los 200 kilogramos y hasta una tonelada Y tienen un ciclo reproductivo muy lento debido a que las hembras se aparegan cada 3 o 5 años Y el tiempo de gestación dura alrededor de 13 meses En su primer viaje a América Estos animales fueron observados por Cristóbal Colón Quien los llamó sirenas En alusión a los míticos seres mencionados por el poeta griego Homero En la odisea Pero la historia de los manatís no es precisamente poética Codiciados por su carne, su piel y su aceite han sido cazados durante siglos En la actualidad se encuentran en peligro de extinción Debido a la contaminación de las lagunas costeras y al tráfico de embarcaciones que los hieren o matan En los últimos 50 años, su área de distribución ha disminuido drásticamente Hasta casi desaparecer por completo Es por ello que el manatí ha entrado en el libro rojo de las especies amenazadas Y esta es su historia Muchos de los mitos y leyendas sobre los manatíes que surgieron en el pasado Se refieren a ejemplares vistos en el océano Cuando los conquistadores europeos llegaron a América en el siglo XVI Observaron a estos pacíficos animales en las cristalinas aguas del mar Caribe Los marineros pensaron que eran como las sirenas De la mitología antigua Porque en la época de crianza Las hembras tenían mamas grandes y redondas Los antiguos habitantes de Mesoamérica conocían al manatí Consumían su carne y su piel era usada en la fabricación de canoas Pero al mismo tiempo lo cuidaban Ya que era un símbolo de la maternidad Los mayas lo denominaron Chilbec Que significa pescado grande de mar Y los mexicas lo llamaron Tlacamichin Que significa hombre pez En México el manatí se distribuye en cinco regiones principales Más al norte en la desembocadura del río Pánuco Luego en los humedales del río Papaloapan Luego toda la región de humedales Entre el río Grijalva, el río Uso Macinta Incluyendo también algunas partes de la laguna de términos En cuarto lugar las rías que están en la península de Yucatán Como río Lagartos por ejemplo Y en quinto lugar las costas de Quintana Roo El manatí es un mamífero acuático Que pertenece al grupo de los sirenios Su cuerpo largo y voluminoso Es de color entre gris y café Tiene el labio superior hendido Y los ojos pequeños Las aletas delanteras Con tres o cuatro uñas Son toscas y cortas Y carece de extremidades posteriores La cola es plana y ancha Y con ella se impulsa para nadar La longitud media de los adultos Es de tres metros Y llegan a pesar 500 kilogramos Las hembras Paren una vez al año Y dan a luz a un solo ejemplar Su capacidad visual es limitada Y aunque no poseen oído externo Escuchan bien bajo el agua Y se comunican entre sí con chillidos agudos Aunque nadan con facilidad Sus movimientos parecen torpes Para muchas personas Los manatíes son gordos Se ven tontitos Pero en realidad Nuestros estudios nos enseñan Que tienen buena memorización Que son capaces de aprender muchas cosas Y son mucho más listos De lo que parecen De hecho Como son mamíferos Muy cercanos a los elefantes Tienen una capacidad de memoria Muy parecida A la de esos mamíferos terrestres Los manatíes Que suelen vivir en solitario O en grupos de pocos ejemplares Pasan toda su vida en el agua Se alimentan de plantas acuáticas Y cuando no los acechan ningún peligro Salen a la superficie Cada 5 o 10 minutos Para respirar Si se sienten amenazados Pueden permanecer sumergidos Hasta media hora El hábitat del manatí Es prácticamente estuarios Zonas donde hay agua salobre Que es la combinación De agua dulce con salada Las bocanas de los ríos Aunque es una especie Que puede estar en mar Sobre todo sale a comer Pero prácticamente Siempre está en agua dulce En la península de Yucatán Donde no existen ríos superficiales El agua dulce corre Por debajo de la tierra En una red infinita De canales subterráneos Que conectan los cenotes De formaciones espectaculares Es en estos sitios Donde los manatíes Llegan a descansar Para quitarse el agua salada Del mar Y refugiarse De tormentas y huracanes El manatí Debe comer diariamente Entre 15 y el 20% De su peso En nutrientes vegetales Por lo que un animal De 600 kilos Tendría que consumir Entre 90 y 120 kilogramos De vegetales Para sentirse satisfecho Su afición A las plantas acuáticas Y su gran tamaño Han provocado Que en muchos lugares Se le conozca como vaca marina Por esta razón Fueron utilizados Para tratar de limpiar Los canales de Xochimilco Del invasivo lirio acuático En 1975 El entonces gobierno De la delegación Llevó a cuatro manatíes Para que devoraran la plaga Desafortunadamente Los animales se salieron Del área limitada Y se les perdió el rastro Se corrió el rumor De que los colonos Se los habían comido Los manatíes de Xochimilco Se convirtieron En una leyenda urbana Cuando cumplen tres años Los manatíes están listos Para sobrevivir solos Pueden vivir hasta 70 años Pero en la actualidad Con las condiciones adversas Que presentan los ecosistemas Que habitan Su ciclo de vida No sobrepasa los 25 años El proceso de desaparición De los individuos De la especie Ha llegado a una situación Alarmante El manatí es una especie Considerada como amenazada Tanto por organizaciones Internacionales de conservación Como por leyes mexicanas Debido a la fuerte disminución De sus poblaciones Así como a la alteración De su hábitat Tabasco Es una de las tres regiones Importantes De distribución De manatíes en México Pero existen Múltiples factores Que afectan Su sobrevivencia Como la dispersión De las poblaciones Se lleva a cabo Durante la temporada De lluvias Cuando sube El nivel De los ríos Inundando Las zonas bajas Muchos manatíes Siguen los cauces De los ríos Pero durante La temporada De estiaje Las aguas Vuelven a su cauce Normal Provocando Que muchos ejemplares Queden varados Y mueran El aislamiento De manatíes En sistemas Fluviales Y lagunares Por factores Naturales O actividades Humanas Son los mayores Problemas Identificados En la mortandad De ejemplares Por ejemplo En la costa De Quintana Roo Probablemente El mayor problema Es el de la Organización Creciente Relacionada Con el desarrollo De un turismo Intensivo En el sur De Veracruz Muchos de los hábitats Se han perdido En relación Al desarrollo Industrial Y agrícola O ganadero Por ejemplo En la región De Minatitlán Con muchos desarrollos Pues de tipo Industrial Agrícolas En los humedales Del río Papaloapan La siembra De caña En las partes Más arriba Llevan Contaminan De formas diversas Los humedales Más cerca Del mar Desde la década De los años 60 Se han documentado Las poblaciones De manatía En México Cuando había Extensas poblaciones En los ríos Y lagunas De los estados De Veracruz Tabasco Chiapas Y las costas De la península De Yucatán A mediados De los años 70 Se estimó Que existían En México Un total De 5 mil Manatíes A fines De los años 80 Se registraron Poblaciones Desde Laguna De términos Campeche Hasta la costa De Quintana Roo A partir De los años 90 Se empezaron A emplear aviones Para hacer Censos Aéreos En los cuales Se pudo tener Una mejor idea De la distribución Y la abundancia De los manatíes Los principales Métodos Para detectar Identificar manatíes En cuerpos de agua Son primero Los censos Aéreos Es una herramienta Muy muy importante Justamente a partir Del uso de aviones Para observar manatíes Es que tenemos Una mucho mejor idea De la abundancia De la distribución De estos animales Y más recientemente Se están empleando Ecosondas Para identificarlos En transectos En el agua Los manatíes Tienen pocos Depredadores naturales En las aguas Dulces y saladas Que constituyen Su hábitat Se pueden enfrentar A cocodrilos Y tiburones Pero sin duda Su mayor depredador Es el hombre En marzo De 1998 El matrimonio De pescadores Silvia y Pablo Rescataron En la laguna De Alvarado A dos manatíes Huérfanos Una hembra Y un macho De aproximadamente Seis semanas De nacidos Entonces A mí me fueron a avisar Dicen En tu red Hay un animal De dos cabezas Digo Un animal De dos cabezas Que nunca se ha visto Digo Pues yo si es el diablo También lo voy a agarrar Porque si está en mi red Lo tengo que agarrar Ya vine Y es que Ya me empecé a ver Digo No son malatines Son chiquitos Es que uno se hundía Alante y otro atrás Y se veían A dos cabecitas Así Y eso decían Que eran dos cabezas Pues ya vino Yo en la lancha Le digo No le digo A este son malatines Chiquitos Vamos a ver Si lo podemos agarrar Para no estropearlo Ya fuimos Lo abrazamos Y lo metí En la lancha Con agua En la lancha Y ahí me lo llevé Para allá Para la casa ¿Qué le daré De comer a ellos? Le digo Pues yo no sé Que comen Se van a morir De hambre Le digo Porque se Yo digo Que a lo mejor Andaban con su mamá Y le mamaban Sus pechos No le daba Ella de mamar Pero ahorita Le digo ¿Cómo le vamos a dar? Dice Agarra y compra una mamila Y dale mamila Le intento con una mamila Le digo Ay pues si no come Él agarraba Y buscaba El manojito de limo Y se lo daba Y surdían ellos arriba Hasta el comiendo Yo nunca lo había visto Ese día yo lo vi Que lo llevó Miquel Pablo Y ya nos enseñó Que nos dijo Cómo eran Qué es lo que hacían Qué es lo que comían Y yo tenía 11 años Cuando yo los vi Y ya no he visto más Me gustaron como mascota Yo me encariñé mucho Con ellos Entonces como Dios No me dio hija Pues yo agarré Y le dije Que le pusieran mi nombre Y el nombre de mi esposo Que era la parejita Y así están en el acuario Por hijo de nosotros Conservación del manatillo Empezó desde que llegaron Los primeros manatíes Silvia y Pablo Que llegaron en 1998 A partir de eso Ellos llegaron juntos A partir de eso El acuario Empezó a formar Como un centro De conservación De esta especie Y cada que aparece Aquí en Veracruz O cerca de las poblaciones De aquí de Veracruz Son traídos Como parte del rescate De un manatí Son traídos aquí Al acuario de Veracruz Tenemos ya 14 años Con este proyecto La Unión Internacional Para la Conservación De la Naturaleza Categoriza al manatí Como vulnerable O amenazado Esto se debe A dos motivos principales Uno Las poblaciones Son muy pequeñas Estamos hablando De que El manatí En la Florida Son aproximadamente 2.500 animales Los manatíes En el resto De la distribución Es decir Desde el Golfo de México Hasta Sudamérica Son en el mejor De los casos Poco menos De 6.000 individuos Pero también Se ha determinado Que estas poblaciones Están disminuyendo Su abundancia Por estos motivos El manatí En los últimos años Pasó de ser catalogado Como vulnerable A estar amenazado Estudios realizados En el norte De Veracruz Determinaron Que el manatí Había desaparecido Prácticamente De esa región La gestación Del manatí Dura 13 meses Entonces bueno Desde que gesta Desde que 13 meses Y contamos Que tiene que estar Dos años La cría Con la mamá Amamantándose Bueno Estamos hablando Que hay periodos Entre parto Y parto De 5 años Entonces bueno Ese es un grave problema Porque nosotros Lo estamos acabando Se caza Por la pesca excesiva Bueno también Se enredan Dentro de las redes Y bueno Se ahogan Entonces es por ello Que están en peligro Ahorita de extinción Porque el ciclo Reproductivo de ellos Es cada 5 años No hay una Reproducción constante En vida libre De estos organismos El número de manatíes Que habitaban Hace 30 años Las lagunas Ríos Y costas Del sureste mexicano Se ha reducido Considerablemente Y existen áreas De donde ha desaparecido Por completo La preocupación Por la conservación De la biodiversidad En México Se ha incrementado En los últimos 30 años A través de programas Específicos Para las distintas Especies vegetales Y animales amenazadas O en peligro De extinción El gobierno mexicano Ha hecho esfuerzos Importantes Para la conservación Del manatí Los manatíes Se protegen Específicamente En México En el sur De Quintana Roo Principalmente En la bahía De Chetumal Se hacen también Muchos programas De educación ambiental Especialmente En el sur De Veracruz En el estado De Tabasco En Chiapas En Quintana Roo Por supuesto Y muchos De estos esfuerzos Se hacen Con organizaciones No gubernamentales Y el sector Académico También La costeñita Cuando la agarraron La tratearon Amarrada Desde el río Porque traía Tres Este Caiberos Aros de caibero En la En la aleta Arrastrándola con un motor Luego que la La jalaron A la orilla Y le quitaron Los alambres Y hablamos Al acuario De Veracruz Para ver Si Que le iban a hacer Hubo gente Que se la quería comer Muchos decíamos Que no Pues como nos íbamos A comer algo Que era tan prohibido Y aquí habían venido A dar un taller De Manatí Y principalmente Los niños De la escuela Que habían estado En el taller Vinieron a presenciar De Manatí Que nunca lo habían visto Como era En realidad Y ahí tuvieron Todos los niños Tanto del kinder Como de la primaria Lo bañamos Lo chiqueamos Veíamos como lloraba Se llama Costeña Es una hembra Que llegó hace Aproximadamente Ocho años Ella la encontraron Atrapada En una red Para cangrejos Una trampa Que utilizan Los pescadores Como una técnica La tenía atorada Le fue cortando Poco a poco Esta aleta Y cuando la rescataron La aleta ya estaba Parcialmente desprendida De su cuerpo Para poder salvarlo Hubo que cortarla Pero Con todos los cuidados Necesarios El veterinario Se encargó De eso Y pudo Sobrevivir Por completo Para darle seguimiento Al estado de salud De los manatíes En cautiverio Se les practican Evaluaciones semestrales Y para ello Se ha creado Un programa De adiestramiento El comportamiento médico Que se entrena Es para que todo Lo que necesita El veterinario Como muestras de sangre De orina Medidas Peso Se haga voluntariamente A través del entrenamiento Que se está llevando a cabo Con ellos Se va a evitar Los manejos de rutina Que se han estado haciendo Desde hace varios años Con ellos Que es un poco estresante Para ellos Ya que consiste En mantenerlos Sin agua Para poder contenerlos Entre varias personas Y así de manera forzosa Agarrar su aleta Para que se les pueda picar Y tomar una muestra De sangre Montarlos en una camilla También un poco A la fuerza Y bueno En contra de su propia voluntad Es un proceso Muy estresante Para ellos Y peligroso también Para el personal Que los maneja Todo esto Se pretende evitar Como parte De este programa De entrenamiento Y que todo sea Meramente voluntario Y así evitar Cualquier estrés Para esta especie Además de los proyectos De conservación El acuario de Veracruz Tiene un programa De reproducción Y las crías Que nacen en cautiverio Son reubicadas En otros parques Además El departamento De educación ambiental Proporciona información A los visitantes Del acuario Sobre la biología Y situación De la especie En Laguna Guerrero Quintana Roo Se ha establecido Un centro De rehabilitación De mamíferos acuáticos Para estudiar La conducta Y aprendizajes Particularmente De los manatíes Los estudios Que allí se realizan Permiten lograr Una mejor rehabilitación De los animales Cuando son devueltos A su medio ambiente Aquí llegan Manatíes Que son huérfanos Y tenemos que estudiar Lo que deben aprender Aprender esos huérfanos Para poder ser liberados Y sobrevivir En la naturaleza Para hacer este estudio Usamos primero Formas blancas Para saber Si los manatíes Pueden reconocer Estas formas Y asociar comida Con estas formas Para luego usar El aprendizaje De la memoria Para poder buscar Su alimento Para muchas personas Los animales Actúan nada más Con instinto Pero en realidad Los animales Tienen que memorizar Y aprender Muchísimas cosas Para poder sobrevivir Y adaptarse A nuevas condiciones Aquí por ejemplo El manatí Necesita aprender A alimentarse A saber A dónde alimentarse A dónde tomar agua Y su mundo Es un mundo Es un mundo De aprendizajes Esta forma Se utilizó Y se le puso Lechuga Que es lo que consumen En cautiverio Se hicieron repeticiones Con esta forma Y con este alimento Posteriormente Se volvieron a meter Las formas Bajo el agua Se le mostraron Y pudimos observar Que el manatí Se prefería En el cuadrado Toda su preferencia Fue hasta Hacia esta forma Y así evaluamos Que el manatí Es capaz De relacionar Una forma Con la presencia De alimento Con estos estudios Conductuales Se pueden establecer Bases científicas Sólidas Para que los futuros Entrenamientos Puedan ligarse A la rehabilitación De los manatíes Y que las liberaciones A la vida silvestre Resulten exitosas Tres meses después Del experimento Se regresó Y pudimos observar Que igual El manatí Mostró siempre Preferencia Hacia el cuadrado Un año después Regresamos Y pudimos observar Nuevamente lo mismo Observamos Esas conductas Típicas Que nos reflejan Que el manatí Realmente está aprendiendo A pesar de su tamaño El manatí Es una especie Inofensiva Y muy sociable Con el ser humano Que paradójicamente Es el que ha estado A punto de acabar Con ellos Afortunadamente Los programas De conservación Y reproducción Están funcionando Y poco a poco Las poblaciones Se recuperan En Cuba Existe una serie De medidas Que regulan Su protección Por ejemplo La procreación Controlada La prohibición De la pesca Con redes de arrastre O las acciones Dirigidas al cuidado De los pastos marinos A recifes coralinos Y manglares Que son parte Importante De su hábitat Unas dos horas Demora el viaje Desde el puerto De Batabano Al más cercano De los cayos Apenas toma distancia De la costa Y una singular pareja Escolta la embarcación Durante toda la travesía La línea del horizonte Indica que estamos próximos A nuestro primer punto De destino El cayo nombrado Mal país Nos acercamos Y es preciso Anclar la embarcación A unos 20 metros De la orilla Con suerte En tierra firme Avistaremos ejemplares De la rica biodiversidad Que reina en el área Los pastos marinos Son la pantalla principal De entrada de energía Al ecosistema Constituyen La fuente de producción Y de exportación De materia orgánica A otros ecosistemas En forma de detrito O disuelta Y por supuesto Sirven de alimento A otros organismos Uno de ellos Es el manatí Especie amenazada Y uno de los valores Más preciados del área En el proyecto de manatí Se realiza El monitoreo del manatí En diferentes áreas De la zona Como en los cayos O en tierra Monitoreo de sitios fijos Y como más se ven Los avistamientos Aquí en la zona Es por el tipo de encuesta Que se les realiza A los pescadores Como Les pesca habana O lanchas deportivas El manatí Es un mamífero placentario Del orden sirenia Cuyo único depredador Es el hombre Pasa la mayor parte De su tiempo Buscando E ingiriendo Plantas ribereñas Y del lecho marino De aguas poco profundas Cada dos A cinco años La hembra del manatí Pare a una cría Que se hace adulta A los cuatro Puede vivir Hasta los 80 años Bueno, bueno Y por hoy Hemos llegado al final De nuestro programa Eso sí Recuerda no perder El contacto con nosotros Y escribir siempre A nuestra dirección De correo electrónico Ecos arroba Cedu punto Icrt punto Cú O también Puedes hacerlo A nuestra página De Facebook Accediendo a la página De Ecos Aquí estaremos Ansiosos de leer Tus opiniones Y comentarios La próxima semana Te espero Para seguir recorriendo Este mundo maravilloso No te lo pierdas Aquí te lo proponemos Porque contigo Ecos Se multiplica Nos vemos No te lo pierdas No te lo pierdas Gracias por ver el video.